Si el rival hubiese sido otro, si el rival hubiese sido otro, tiró la mano y chupó un huevo, ¿sí? Pero este partido tiene una trascendencia más allá del 40 por 20, ¿está claro? Todos la sabemos, no hace falta que yo la repita, ¿está claro? Este es un partido más importante, ¿sí? Es un buen partido, es el último partido que tenemos antes del campeonato, que es nuestro objetivo real, ¿está claro? Pero ya que llegamos acá, ya que sacrificamos sábado y domingo, no vamos a venir acá a esta fiesta que otra vez se la lleve otro, ¿está claro? Vamos a romper con esa tacha de que la fiesta se la lleve otro, ¿está claro? Vemos acá a jugar bien, no me voy a vestir al pedo así para que peguen, me vestí así para que toquen, jueguen, tienen caño, en calle, se diviertan, ¿está claro? ¡Un, dos, tres, y acá! Quiero decirles después del partido que hicieron con Boca, pero como todo, tiempo pasado, tiempo pasado, estamos en el presente ahora y jugamos en la gran final, tenemos la gran suerte de volver a jugar contra un gran equipo y eso está bueno, pero lo tenemos que tratar de absorber lo que más jodamos jugamos contra un gran rival que juega en la liga el otro día jugaron contra el mejor equipo de la Argentina hicimos un gran partido, hoy hay que hacer lo mismo vuelvo a repetir lo que le dije después del partido de Boca la bala no se puede bajar más, ya está que todo el mundo sepa en el fútbol de San Argentino lo que es Camerero que juega, que mete, que corre, que juega tácticamente que se conoce y principalmente que es un grupo que no va a dejar nada al azar que no va a dejar nada en cada partido que va a dejar todo lo que sea para ganar el partido hoy tiene que ser así, con respeto a ser rival con mucha humildad, con mucho sacrificio y como le dije el otro día, con mucha lealtad mucha lealtad este grupo, muchachos armaron un grupo de la puta madre un grupo increíble, muchachos los que están afuera, sufre con ustedes los que están adentro, juntitos todos bien juntitos para ganar algo último partido de la fe de temporada último partido contra la Ariadna que mejor, muchachos allá afuera, hay gente de Camerero cuidando que cada uno de ustedes hoy se rompa el culo por esta camiseta ¡Vamos Camerero!